Y nos ubicamos ahora en la zona del Obelisco Porteño, en donde se realizó una lucha contra el SIDA. Bueno, hoy a través del tango, como ustedes pueden escuchar, estamos tratando de promocionar el uso del preservativo, teniendo en cuenta que también el preservativo sigue estando vigente para la prevención del VIH-SIDA, y esta es una de las líneas en las cuales estamos trabajando desde AHF a nivel mundial y también aquí en Argentina. ¿Y con qué concientización tiene la población argentina sobre esta enfermedad en estos tiempos? En realidad sabemos que todavía hay muy poco uso constante del preservativo, y que por lo tanto, y muchas veces hoy nos estamos olvidando de esta enfermedad como es el HIV, y creemos que por eso es importante seguir insistiendo en esto, teniendo en cuenta que no solamente estamos hablando de HIV, sino que estamos hablando de otras infecciones de transmisión sexual que también nos van a ayudar y nos van a poder mejorar la calidad de vida de todos. Doctor, ¿cómo estamos hoy aquí en nuestro país en concepto de infectados por esta enfermedad? ¿Han disminuido esas estadísticas? En realidad todavía mantenemos un número de infectados importantes, teniendo en cuenta que hoy de 120.000 infectados en Argentina o que viven con HIV, solamente el 50% de las personas lo conocen, hay otro 50% de personas que viven y no saben que están infectados de HIV. Y es por eso que apuntamos a incentivar a que todas estas personas se realicen el test de HIV y de esta manera poder tener la posibilidad de que ellas accedan al tratamiento para mejorar su calidad de vida, cronificar su enfermedad, pero por sobre todo evitar infectar a otras personas. Muy bien, la doctora Patricia Campos, que es de la Ciudad de México, está aquí también en Buenos Aires y es miembro de esta ONG. Y le queremos preguntar, ¿cómo es la situación en México? Bueno, el problema en México es muy similar a todos los países de América Latina y para AIDS Calcare Foundation ha sido muy importante el trabajo global, el trabajo internacional fuera de los Estados Unidos que inició esta organización a partir del año 2000 o 2001 aproximadamente. Y ahora existen cuatro oficinas regionales, la de América Latina es una de ellas que tiene su base en la Ciudad de México, pero que intentamos hacer un trabajo de expansión de todas nuestras metodologías, que tratamos de que sean también basadas en evidencias científicas innovadoras y que finalmente nos ayuden a encontrar maneras diferentes de ganar la lucha contra el CIDA. En México existen cerca de 230 mil personas, pero de las cuales, y es un fenómeno que podemos extrapolar a todo el mundo, por decir algo, de cada 100 personas que sabemos que pueden estar con el VIH en el mundo, solamente una parte pequeña ya se diagnosticó. De esa parte, aproximadamente el 25%, esa parte puede ser alrededor del 30%. Y de ese 30% de los diagnosticados, tal vez, si lo convertimos en el 100% de nuevo, solamente el 25% está recibiendo tratamiento por diferentes razones. Entonces, lo que AHF procura es, primero, promover la detección temprana y el acceso a las pruebas, porque hay diferentes obstáculos, desde culturales hasta institucionales, administrativos, burocráticos, etc., para que las personas puedan tener acceso a la prueba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.